Hola Michelle, vi tu video y no pude evitar sentirme identificada y también no pude callarme. Quiero compartir esta, abonar a la reflexión que tú pones sobre la mesa. Me parece que hace tiempo que vivimos un sistema económico, político, social que nos ha construido en una sociedad de apariencias, en una sociedad que nos quiere imponer un solo molde de pensar, de ser, de vestir, una sola idea de belleza, de éxito, una sola idea de los cuerpos perfectos, que eso no existe. Y me parece que es importante armar un frente común. Tú, como actriz, desde tu lugar, has señalado esta serie de comentarios que existen por tu cuerpo, no por tu carrera, no por tu profesión, no por lo que piensas, no por lo que dices, no por lo que haces, sino por tu cuerpo. Y a raíz de esta maravillosa portada de revista, empiezan a desatarse, como tú lo has comentado, comentarios buenos y comentarios malos. Me siento identificada porque yo, desde este lado, mi quehacer es el político. Puedo decir con la frente en alto que no pertenezco a esa clase política que lastima a la gente, que miente, que roba, que traiciona, que se enriquece. Mi vocación de servir, mis ganas de construir solidaridad, mi ilusión, como muchas y muchos jóvenes que siempre hemos tenido, de que las cosas mejoren, de que podamos convivir entre personas y seres humanos, sin juzgarnos por lo que somos, me tiene hoy en el quehacer político. Y la gente que no piensa como yo, la gente que le incomoda. ¡Gracias!